Antes del amanecer Quiero robarte una última canción Y en cada parte de tu corazón Hacerte mía, mía Antes del amanecer Antes de nuestra despedida cruel Quiero tocar las notas de tu piel Hacerte poesía No, no, no No te puedo decir Cómo explicarte en un verso Y en una lágrima quemó No, no, no No te puedo decir Cómo atraparte en un verso Solo un verso Antes del amanecer Antes del miedo Antes de comprender Que no hay mañana Hay que volverte a ver Será una fantasía No, no, no No te puedo decir Cómo explicarte en un verso Y en una lágrima quemó No, no, no No te puedo decir Cómo atraparte en un verso Solo un verso No, no, no No, no, no No te puedo decir No te puedo decir Cómo explicarte en un verso Y en una lágrima quemó No, no, no No te puedo decir No te puedo decir Cómo atraparte en un verso Solo un verso